Te juro que ya no sé qué hacer Pa' demostrarte Todo esto que llevo aquí en mi corazón De seguro hasta Dios se cansó ya de escucharme Pidiéndole que me obre nuestra relación Te juro que después de esta vez voy a alejarme Solo quería hacerte saber que no estoy bien Aunque sé que de mí nunca a ti te importó nada Te hago con este corazón que por ti va al cielo Tengo que decirte que me he sentido tan triste Desde el día en que te fuiste Y ya no puedo ni dormir Y duro es darse cuenta Y que a pesar que uno lo intenta El camino se hace largo Y ya no te puedo seguir Y quiero irme lejos Y quiero liberar mi alma Olvidando esos recuerdos De ti que me hacen sufrir Ojalá que nunca Quieras como yo te quiero Que sea quien llames tu dueño A ti no te quiera igual Cuántas veces no he llorado Cuántas veces no he sufrido Intentando conquistar tu corazón Pero tú me has engañado Porque siempre lo has fingido Un amor que nunca, nunca existió Por eso esta es la historia más triste Que alguien un día pudo escribir Y porque desde que tú te fuiste Hoy ya no puedo ni dormir Tengo que decirte Que me he sentido tan triste Desde el día en que te fuiste Y ya no puedo ni dormir Y duro es darse cuenta Y que a pesar que uno lo intenta El camino se hace largo Y ya no te puedo seguir Y quiero irme lejos Y quiero liberar mi alma Olvidando esos recuerdos De ti que me hacen sufrir Y ojalá que nunca Quieras como yo te quiero Que sea quien llames tu dueño A ti no te quiero A ti no te quiera igual Y ya verás Mi amor que dolerá Lo sé Porque como yo te quiero Nunca nadie te quiera Y ya verás Mi amor que dolerá Lo sé Porque como yo te quiero Porque como yo te quiero Nunca nadie te quiera Ojalá que nunca Quieras como yo te quiero Y ese a quien llames tu dueño A ti no te quiera igual Ojalá que nunca Y ojalá mi amor Ojalá que nunca vuelvas Porque yo No te voy a perdonar Ojalá que nunca Quieras como yo te quiero Y ese a quien llames tu dueño A ti no te quiera igual Ojalá que nunca Mamá me dijo Que ya no llores más Que guardes las lágrimas Pa' traje valgado Porque tú no vales nada Oye Y el rosario El que la pone como ve El mejor con los mejores Hoy voy a irme lejos Voy a liberar mi alma Olvidar esos recuerdos De ti que me hacen llorar Hoy voy a irme lejos Ojalá Ojalá Que ya no vuelvas Maldita loca pa' acá Hoy voy a irme lejos Voy a liberar mi alma Olvidar esos recuerdos De ti que me hacen llorar Hoy voy a irme lejos Cuántas veces no he llorado Cuántas veces no he sufrido Intentando conquistar tu corazón Dice el arreglo Este climático Y no seas loca muchacha Tú no vas a irme lejos